hola qué tal en nuestra clase de hoy vamos a aprender con el método que llamo inglés en cadena cómo funciona este método durante siete días aprenderás una oración en inglés como si cada día aprendes una oración pero al igual cada día le sumas una al final de la semana en total habrás aprendido siete oraciones en su totalidad como en su totalidad sí que terminas es aprendiendo siete oraciones pero aprendiste a decirlas correctamente a entenderlas a leerlas y escribirlas con mi método intento no frustrarte y que de una manera más sencilla vayas aprendiendo en forma de reto cuál sería el reto aprender tu oración de cada día sin perderte ni una durante la semana si quieres entender cómo funciona pongámoslo en práctica sólo sígueme por siete días comencemos necesitas libreta y lápiz antes de comenzar aquí es donde te encuentras el día de hoy antes de iniciar tu clase al terminar cada día tú subirás un escalón que comienza el reto de la semana escucha y repite en inglés no me odias verdad no me odias 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 me Escucha en inglés y anota Tendrás algunos segundos para contestar En cuanto suene la campanita Se habrá acabado tu tiempo límite You don't hate me, do you? Ahora ve cómo deberías escribirlo You don't hate me, do you? Ahora escucha en español y anota en inglés No me odias, ¿verdad? Ahora veamos cómo debería escribirse You don't hate me, do you? Aquí te dejo tu guía de estudio del día número uno Aquí es donde te encuentras el día de hoy Después de terminar tu clase Te espero mañana See you tomorrow Bye bye Adiós Si te ha gustado este video Por favor no olvides compartirlo Y dejarme tu comentario abajo Si es que vas a seguir el reto Hasta mañana Adiós 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 Adiós